ECO Mundial te presenta a Croacia, uno de los equipos que competirán en la Copa del Mundo en el Grupo D, rival de Argentina. Gran parte de la selección yugoslava antes del desmembramiento de este país estaba formada por jugadores croatas. La independencia de este país data de 1991 y en cuanto al fútbol se unió a la FIFA y a la UEFA en el 92. Su debut en los mundiales se produjo en Francia en 98 y obtuvo nada menos que el tercer puesto. Allí se enfrentó a Argentina en la fase de grupos con triunfo para el equipo de Pasarela por 1 a 0 con gol de Mauricio Pineda. Sin embargo los croatas avanzaron más que los argentinos en el torneo perdiendo ajustadamente con los locales en semifinales e imponiéndose en el partido por el tercer puesto a los holandeses por 2 a 1. Su gran figura fue el goleador Davor Zucker que fue el balón de oro de ese mundial con 6 tantos. Sin embargo no pudo volver a repetir buenas actuaciones en los torneos siguientes. Se fue en primera ronda en Corea, Japón y Alemania, no clasificó para Sudáfrica y otra vez primera ronda en Brasil 2014. En Rusia estará en el grupo con Argentina, Islandia y Nigeria, debutando contra la selección africana el sábado 16 de junio en Kaliningrado. Eco Mundial te presentó a Croacia, integrante del grupo D de la Copa del Mundo.